¡Hola! ¡Bienvenidos a todos! Este es un nuevo live de la Nutróloga Experta. ¡Hola! Y estoy bien contenta de estar aquí con ustedes, como cada miércoles. El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante y bien peculiar, que, bueno, lo llamé ¿Y si comemos gordo? Porque he escuchado mucho esta frase de ¿Y si comemos gordo? Y estos alimentos son gordos. Y la verdad es que se ha vuelto tan común que, pues, decidí justamente hacer un live de esto. Y, bueno, voy a esperarme un poquito a que las demás personas se vayan conectando. Como siempre, mi mami es la primera y ya la veo, ya está ahí. Un saludo. Y, bueno, estoy aquí platicándoles sobre este tema que, la verdad, es común. Es algo muy común que etiquetemos, que demos nombres a los alimentos. Y que, además, los nombremos así y que sea algo normal en nuestro día a día. Pero quiero platicarles más sobre qué hay de fondo sobre este tema. O sea, cómo puede impactar en nuestra relación con los alimentos, con nuestra dieta. Y, bueno, el día de hoy estoy súper contenta. Bien contenta porque también estoy viendo ya a Rebeca. Hola, Rebeca, te mando un saludo. Y, pues, bueno, pues, decidí hablar de este tema y hacerlo como bien original el título. Porque lo he escuchado, ¿no? E incluso yo he dicho, este alimento es gordo. O sea, yo he etiquetado a los alimentos. Y dije, bueno, bueno, a ver, a ver, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hay de trasfondo? Para las personas que se están conectando ahorita, bueno, en este live, les mando un saludo. Yo soy Leslie Montagudo y soy la nutróloga experta. Y, bueno, mi pregunta es, ¿etiquetas lo que comes? O sea, ¿le das una etiqueta a lo que comes con frecuencia? Por ejemplo, yo he escuchado algunas etiquetas para referirnos a los alimentos. Y he escuchado, por ejemplo, comer clean, alimentos chatarra, que eso es muy común, alimentos healthy, alimentos fit, alimentos keto, alimentos prohibidos, alimentos gordos. Esos son algunos de los adjetivos que he encontrado que le damos a ciertos alimentos a la hora de comer. E incluso, bueno, al escuchar cómo los nombramos en automático, me pone a reflexionar acerca de cada uno de ellos. ¿Ustedes cómo le nombran a ciertos alimentos? Las personas que están conectadas, cuéntenme cómo nombran a estos alimentos. Antes de comenzar a hablar de estas etiquetas y entrar más en detalle en este live, quisiera también invitarlos a que escuchen mi podcast. La verdad es que estoy bien contenta con esta segunda temporada. Ya voy en el episodio 10 de la segunda temporada de La Mesa con la Nutróloga Experta. Y pueden descargar mi podcast en Spotify, en iTunes, en iVox, estoy en las tres, o pueden escucharlos directamente en mi blog, que es www.nutrólogaexperta.net. Y bueno, mientras esperamos a que algunas personas se conecten a este live, también quiero comentarles que justamente el podcast más reciente que grabé es acerca de las metas y de los propósitos de año nuevo. Hablo sobre cómo puedes definir esas metas y qué puedes hacer para conseguirlas. Te doy algunos tips, te doy algunas recomendaciones. Y creo que es muy importante que comencemos el año muy bien con metas en mente, ¿no? O sea, que tengamos objetivos y que persigamos esos objetivos, ¿no? Que también tengamos como esa inquietud de lograr algo, ¿no? Y para lograrlo hay muchas estrategias. En mi podcast te menciono algunas, te menciono como tres formas de hacerlo, pero también puedes recurrir a otro tipo de, digamos, herramientas que te pueden ayudar con estos propósitos de año nuevo. Una de ellas es, pues, comprar una agenda, por ejemplo, o escuchar otros podcasts, leer algún libro, ¿no? Que te pueda motivar a que consigas tus metas. O simplemente comenzar como a intuir un poco más en hacer una planeación. Estaba escuchando un podcast de Mar del Cerro, que es una coach en meditación. Y la verdad es que ella genera muchas herramientas súper interesantes. Apenas hizo un calendario y un planning para que puedas conseguir tus metas de manera más sencilla. Se los súper recomiendo. Ese podcast se llama Medita Podcast. Y próximamente vamos a grabar juntas un episodio. Así que ya les daré la buena noticia cuando esté el podcast listo. Y, bueno, comenzando a hablar de este tema que elegí para este miércoles, pues, bueno, hablando de estas etiquetas, ¿no?, que le damos a los alimentos, no sé si ustedes se pregunten que al nombrar así, de cierta manera, los alimentos, les atribuimos ciertas características, ¿no? Y eso nos hace, de cierta manera, preferirlos o no preferirlos. Es decir, si yo, por ejemplo, etiqueto un alimento y digo, bueno, este es un alimento clean, pues, bueno, ¿qué es lo que hace que pienses que es un alimento clean? Que quizás es un alimento que no te va a hacer que subas de peso, que quizás es un alimento saludable, que quizás es un alimento que debo preferir. Y cuando escuchas hablar de un alimento gordo o un alimento chatarra, ¿qué es lo que viene a tu mente, no? Bueno, si esto es alimento chatarra, es un alimento ultraprocesado, o es un alimento alto en grasa, o es un alimento que contiene mucha azúcar y que por lo tanto no debo preferir, es un alimento prohibido. Entonces, esos son los pensamientos que pueden estar como presentes en nuestra mente cuando pensamos en un alimento en particular con una etiqueta, ¿no? Como las que acabo de mencionar. Pero lo más interesante es que pensemos realmente si esto de decir que un alimento es gordo o no es gordo, o es bueno o es malo, realmente nos influye o no en nuestra manera de comer, ¿no? O sea, si realmente refuerza más las creencias que tenemos hacia cierto tipo de alimentos. Porque eso puede pasar, ¿no? O sea, como les decía, ¿no? Si ustedes piensan en un alimento y entonces pensemos en una dona con chocolate, ¿no? Una dona con chocolate, pues podría entrar en la categoría de alimento prohibido, de alimento gordo y de alimento chatarra. Entonces, esto podría hacer que cambie nuestra conducta o refuerce nuestra conducta hacia ciertos alimentos. Y que digamos, oh, no, no lo puedo comer porque entonces me va a hacer que aumente el peso, me va a elevar la presión arterial o me va a aumentar mi grasa corporal. Entonces, no debo consumirlo. Y creo que no va por ahí. Es por eso que quiero hablar más a detalle sobre las etiquetas, ¿no? Porque esto puede generarnos confusiones incluso a nivel de pensamiento. Por ejemplo, un ejemplo clásico que pensé para platicar con ustedes en este live es comer pizza y helado, ¿no? El comer pizza y helado, pues de entrada, pues vamos a pensar que son alimentos que no son saludables, ¿no? Y que entonces, pues no debemos comerlos porque no son saludables o porque pueden ser prohibidos. ¿Por qué? Por la gran cantidad de grasa, azúcares, kilocalorías que contienen. Pero, ¿qué pasa cuando somos niños y entonces hacemos las cosas bien? Y nuestros padres nos dicen, si sacas buenas calificaciones, te voy a llevar a comer pizza y helado, ¿no? Entonces, ahí está habiendo un condicionamiento clásico donde te voy a dar un premio por tus buenas calificaciones y ese premio van a ser pizza y helado. Entonces, de niños crecemos con esa, a lo mejor con ese condicionamiento y decimos, pues es un premio o es algo positivo, ¿no? O sea, si me están premiando es porque es un alimento positivo. Pero cuando somos adultos y entonces llegamos a consulta de nutrición y nos dicen, pues la pizza es hipercalórica y además tiene mucha grasa, ¿no? O escuchamos que alguien lo dice o nosotros mismos comenzamos a creerlo. Y entonces, pues está esta contradicción de antes era algo bueno, era algo que me daban mis papás como un premio y ahora no lo es. Ahora es un alimento prohibido e incluso es un alimento gordo, ¿no? Que no debo comer porque es un alimento gordo. Entonces, si analizamos este caso, pues puede ser confuso y esto nos puede generar relaciones poco sanas con los alimentos, ¿no? ¿Por qué digo relaciones poco sanas? Porque a raíz de esta relación con un alimento que etiquetamos como gordo, como prohibido, como chatarra, está este sentimiento y esta emoción que se va proyectando después de haberlo comido. Me he topado con casos de pacientes con mucha culpa que me dicen, Leslie, es que me comí una hamburguesa pero no la disfruté porque sentí mucha culpa porque sé que las hamburguesas pues tienen más de 500 calorías y esta que me comí pues era doble y además con papas y además a las papas les puse catsup y pues la catsup es azúcar y además, este, pues bueno, es refresco, ¿no? Entonces, sentí mucha culpa y además no lo disfruté. Entonces, es cuando yo me quedo pensando y digo, bueno, pues la idea de que comas realmente es que lo disfrutes, es que te olvides un poco de estas etiquetas, es que veas este alimento como lo que es y que dejes de etiquetar a los alimentos para evitar este tipo de sensaciones o emociones que son desagradables. Entonces, lo más importante es que lo veas tal cual es. Si algunas de las personas que están aquí viéndome y escuchándome han oído, ¿no?, esto en algún otro medio de comunicación o han visto en mi Instagram, de pronto publico, apenas hice una publicación donde dije los alimentos no son ni buenos ni malos, son lo que son alimentos. Entonces, esto nos va a permitir quitar, ¿no?, o sea, estos adjetivos calificativos que le estamos dando al helado, a la pizza, a la hamburguesa, al pan dulce, a la rosca de reyes, que es hoy, ¿no?, al chocolate caliente, a los dulces, ¿no?, que los tenemos en esa categoría de alimentos prohibidos o alimentos chatarra. Ahora, con esto quiero aclarar que no estoy diciendo que debamos comerlos todo el tiempo, ¿no?, o que entonces realmente son buenos, porque no estoy diciendo ni son buenos ni son malos, son simplemente alimentos, ojo con esa parte. Y tampoco te estoy diciendo come pizza todos los días y además de postre todos los días helado, porque no va por ahí, sino lo que quiero es que comiences a quitar esas etiquetas, a dejar de ver ese alimento como un alimento chatarra y verlo simplemente como un alimento. Evidentemente, bueno, uno como nutriólogo, yo como nutrióloga, pues tengo esa capacidad de escanear un poco la composición de lo que como, pero lo hago por default, lo hago porque es en automático. Pero tú que me estás escuchando y que quizá a lo mejor no precisamente has hecho un plan de alimentación para perder peso o a lo mejor no estás tan involucrado, involucrada en este mundo de la nutrición, pues quizá te da igual, ¿no?, pero tienes esa categoría en la mente, tienes esa etiqueta de esto es bueno, esto es malo, esto es gordo, esto es clean, esto es healthy, esto no es healthy. Entonces, vamos a dejar de verlo así de esta manera. Para eso, pues como siempre, te tengo tres recomendaciones para que comiences a vivir en paz con tu dieta y que disfrutes más de lo que comas y que realmente comas por el placer que te provoca el comer, ¿no? Y que además consumas lo que realmente te gusta y que lo hagas de manera tranquila, en calma, en paz y sin estarte a lo mejor, pues, castigando o con pensamientos de culpa o autoflagelando porque te comiste una hamburguesa o te comiste unos tacos o te comiste... no lo sé. Entonces, ¿cómo vivir en paz con estos alimentos y bebidas que integran a nuestra dieta? Bueno, la primera recomendación es di adiós a las etiquetas. Solo llama a los alimentos por su nombre. Deja de decir que son X o Y. Simplemente es el alimento tal o me comí una ensalada de verduras o me comí un tlaco y uva requesón o me comí un pastel de chocolate o me comí una gordita de nata. Todos son alimentos, todos tienen su nombre, pero deja de llamarlos con sobrenombres. Eso te va a permitir que comiences como a tener este pensamiento más armónico y más equitativo. Que los veas como alimentos. El segundo punto o la segunda recomendación que te quiero dar es piensa en los alimentos como un universo. Entonces, el universo está integrado por diferentes planetas y estrellas, ¿no? O sea, si lo vemos literal, pero si lo vemos como el universo de los alimentos, pues velo como el conjunto de alimentos que integran a tu dieta y velo tal cual es, ¿no? De esta manera vas a hacer que este conjunto de alimentos que integran tu dieta, ya sea alimentos o bebidas, puedan convivir de manera armónica con lo que comes, ¿no? O sea, o con este comportamiento al comer y contigo mismo también, ¿no? Vas a dejar entonces de pensar que este alimento es malo o bueno o que este alimento es gordo o no lo es. Terceras recomendaciones y últimas, y esto es súper importante y la verdad es que siempre trato de decírselo a mis pacientes, ¿no? Si te cachas con un sentimiento de culpa por haber comido cierto alimento, a lo mejor gordita de chicharrón, solo por decir una, ¿no? Y entonces después de haber comido esta gordita de chicharrón, comienzas a tener pensamientos como ¿Por qué me la comí? ¿Es que tiene un buen de grasa? ¿Es un alimento gordo y me voy a poner gorda o me voy a poner gordo? Además, me va a hacer daño a mi salud, ya estoy sintiendo que se me están tapando las arterias, o sea, no, bueno, y ya te estás yendo como que más allá, pues ni siquiera lo vas a disfrutar, o sea, no vas a disfrutar tu gordita de chicharrón. Entonces, créeme que estos pensamientos comienzan a hacer como, hacerse como en forma de cadena, o sea, van uno tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces terminas con sentimientos de culpa que después ya no puedes tolerar, ¿no? Y entonces terminas por no disfrutar lo que comiste, terminas por dejar a la mitad el alimento cuando a lo mejor te lo querías comer todo, terminas por incluso prohibirlo, ¿no? En casa y decir, esto no se come aquí. Entonces, yo creo que esos son pensamientos como muy radicales, y creo que incluso para mí en mi ejercicio profesional, yo he cambiado ya mucho mi forma de trabajar con los pacientes, porque antes era un poco así, era un poco, bueno, esto es lo que te hace daño, o esto es lo que no te hace daño. Pero, porque vengo de una escuela donde nos enseñan eso, ¿no? Donde te enseñan las enfermedades, el estado de salud, y todo lo que se le relaciona en cuanto a la dieta se refiere. Y entonces no pensamos, ¿no? En toda esa carga emocional que puede tener un paciente cuando tiene una lista de alimentos permitidos y prohibidos. Yo creo que lo más importante es que aprendamos como a vivir como en más armonía con lo que comemos, y tratar dentro de esta armonía ser mucho más flexibles con nosotros mismos. Eso va a funcionar mucho más a que si tenemos listas de alimentos prohibidos y alimentos no permitidos. Entonces, o alimentos permitidos, ajá, y alimentos que a lo mejor pueden generarte alguna consecuencia a la salud. Entonces, lo más importante es que comiences a cacharte, ¿no? Cuando hay estos sentimientos de culpa. Y si sientes que estás teniendo un sentimiento de culpa por haberte comido una galleta de chocolate deliciosa, o una dona de Krispy Kreme, por ejemplo, pues te detengas y pienses un poco más. ¿Por qué estoy teniendo este sentimiento de culpa? ¿Por qué no me puedo comer esta dona sin sentir nada? O sea, ¿por qué no me puedo comer esta dona de la igual manera como me como una ensalada, no? Porque entonces si comemos ensalada y comemos vegetales o verduras, pues podemos decir que estamos, ¿no?, a lo mejor comiendo de una manera saludable. Pero también comer puras ensaladas y pechuga asada, pues yo creo que es un extremo de lo saludable. O sea, yo creo que eso no entra tampoco en una categoría saludable. Entonces, hay que darnos esa oportunidad de probar también otro tipo de alimentos, de comer aquellos alimentos que a lo mejor, pues teníamos en esa categoría de chatarra. Pero con moderación simplemente, hacerlo de forma flexible, haciéndolo de una manera más consciente, y sobre todo reconciliándonos con esta parte de los alimentos gordos o los alimentos chatarra, ¿no? De esta manera, pues comienzas a tener una, pues una dieta mucho más variada, una dieta de cierta manera más flexible, y que además, pues te vas a sentir mucho mejor. Porque también comer este tipo de alimentos que nos gustan, y digo que nos gustan, y que precisamente son aquellos que de pronto creemos que no podríamos o no deberíamos comer más bien, pues entonces nos genera restricción, nos hace sentir de cierta manera frustrados, o vemos que a lo mejor, pues, no sé, nuestra dieta es muy monótona, ¿no? Y por qué no incluir un chocolate, o sea, por qué no incluir de pronto una galleta. Yo creo que si lo hacemos de esta manera, pues vamos a tener acceso, ¿no? Y vamos a sentirnos con esa libertad de poder comer, y no vamos a tener estos pensamientos de limitación, o estos pensamientos de prohibición, porque a veces lo que creemos que es prohibido, pues es lo que más queremos, ¿no? Y entonces es lo que nos genera más ansiedad por quererlo comer, o más deseos por quererlo comer. Y entonces, pues, nos limitamos, nos prohibimos estos alimentos, y cuando los tenemos realmente enfrente, pues es cuando podemos abusar de ellos, ¿no? Es cuando queremos comérnoslos todos en un centón. Y creo que eso se debe a pensamientos de carencia, ¿no? Yo escuchaba que tener pensamientos de abundancia, y abundancia no quiere decir así que tengas la mesa llena, ¿no? De postres y de todo, sino abundancia, perdón, se refiere a que sepas en tu interior que puedes comer todo, y que además, pues, no vas a tener esta limitación que te va a hacer que puedas caer a lo mejor en un atracón, o a lo mejor en comer mucho de lo que te habías prohibido durante tanto tiempo, y por lo tanto, te vas a generar, pues, una indigestión, te vas a generar a lo mejor un problema de, no sé, un pico de glucosa muy alto, y si eres un paciente o una persona, más bien, que padece de diabetes, pues esto no te va a convenir en lo absoluto, porque vas a estar como que, pues, abusando de alimentos que no habría la necesidad de abusar, ¿no? O de excedernos. Entonces, ese es el mensaje con el que te quiero dejar el día de hoy. La verdad es que estoy bien contenta de poder compartir contigo esta nueva forma de ver las cosas, porque creo que es súper, súper bueno hacer la reflexión del por qué, porque lo llamo así. A veces llamamos así a los alimentos porque lo escuchamos, porque es un adjetivo calificativo que otra persona le dio, y entonces nosotros comenzamos a repetirlo, quizá, como una moda, como un patrón, o simplemente así, ¿no? O sea, y pues yo creo que sería más sencillo si lo vemos de esta manera, y si somos como más simplistas en el sentido de llamar a los alimentos como lo que son, con el nombre que tienen, sin sobrenombres, sin etiquetas, y sin tener que estar complicándonos un poquito la existencia, porque es muy cierto que lo que pensamos a veces lo creemos, y lo que creemos es la forma en la que actuamos. Entonces, pues te dejo con este mensaje. Si te gusta este live, por favor, coméntame todas tus dudas. Yo con mucho gusto, bueno, voy a resolverla. Este live compártelo también con la gente que crees que le puede ser de utilidad. Eso sería una manera súper interesante de hacer llegar la información a otros, y yo te lo agradecería muchísimo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, como siempre, les mando un saludo. Estoy súper contenta de haber hecho este live, y que se hayan conectado y estar aquí con ustedes. Nos vemos, y cuídense mucho. Bye, bye.